Fotografía, agencia apediana de Gales fue conocida como una mujer que no se dejó guiar por lo que dictaban los protocolos reales. A pesar de que su papel dentro de la realeza británica era muy importante, Lady Di dejó muy claro desde un principio a través de sus acciones, que era una mujer dispuesta a dar un giro total a las reglas establecidas. Así sucedió a que el 23 de diciembre de 1985 en el Grand Tier del Royal Opera House, sentada al lado del príncipe Carlos, Diana no paraba de mover sus pies. Faltaban escasos minutos para que en el escenario finalizara la fiesta de Navidad de Friends of Covent Garden, la fundación de la Royal Opera House. Solo faltaban dos actos de la gala y uno de ellos estaba por comenzar a agencia F después de algunos ajustes. Todas las luces, excepto una, se apagaron. La silueta de dos figuras de un hombre y una mujer, apareció en el centro del teatro. Él, la tomó por la cintura y la música comenzó, con un vestido blanco, Diana de Gales junto a su compañero Wayne Slip, danzaron al ritmo de Uptown Girl, de 1983, la canción elegida por la princesa Diana. Lee también, Lady Di, el cuento de hadas que no tuvo final feliz con una sonrisa en los labios, más enérgica que nunca y pasando la pierna por encima de Wayne, la princesa dejó sin palabras a la audiencia, quienes eran todos miembros de la realeza la canción, entre líneas decía lo siguiente, ella se está cansando de sus juguetes de alta clase. La elección de este tema, sin duda alguna, tenía dos razones principales, el gusto de Diana por el pop de los y su sarcástica manera de gritarle a la monarquía que ya estaba harta de sus estrictos protocolos. Agencia F la canción pertenece al disco Andy Innocent Man, 1983, y fue inspirada por la entonces pareja de Joel, la modelo El Macpherson. Habla de un chico sin dinero que intenta conquistar a una chica de la alta sociedad. Una historia de amor entre dos clases, pero sobre todo un relato de cansancio de parte de una mujer que quiere salir de su burbuja rosa y conocer el mundo real. Ella ha estado viviendo en su mundo de pan blanco tanto tiempo como cualquiera de sangre caliente podría y ahora ella busca un hombre del centro. Sabes que la he visto en el mundo de la zona residencial. Ella está cansada de sus juguetes de la clase alta y de todos los regalos de sus chicos de la zona residencial, canta Joel. Agencia AP este tema musical no cayó nada bien a la realeza británica, quienes presenciaron el acto aquel 23 de diciembre la actuación sorpresiva Diana de Gales quien además de bailar este polémico tema, se sumó el hecho de que lo hizo con un hombre el cual no era su esposo, un acto totalmente impactante para la monarquía británica. Lee también, qué pasará con Camilla Parker cuando el príncipe Carlos se ha nombrado rey, Lady Di Princesa Diana Bale y Joel Royal Opera House Uptown Girl 23 de diciembre de 1985 Wayne Sleep Princesa Diana Bale Wayne Sleep